Tiempo ya para los deportes para hablar de toda una vida dedicada a la taekwondo. El profesor Ángel Valdeón de varias generaciones han pasado por sus manos. Hemos estado en el entrenamiento en el colegio Quevedo después de una gran noticia. Ha recibido la medalla de oro al mérito deportivo de la Federación Española, tras sumar también el séptimo Dan. Y en fútbol, momento de análisis también de la última jornada en Primera Regional, que nos deja ese llamativo resultado, la goleada 4-0 del Atlético Mansillés en el derbi ante La Bañeza. Primer protagonista hoy de nuestro tiempo, Ángel Valdeón, en varias décadas dedicado al taekwondo. Va a seguir en activo mientras la salud le acompaña y acaba de recibir la medalla de oro al mérito deportivo de la Federación Española. Una vida entera dedicada a su pasión por el taekwondo, recuerdos, medallas y vivencias que han marcado Ángel Valdeón en una trayectoria que empezó hace más de 40 años. Todavía vive en él, aquel niño que soñaba con emular a los héroes de películas de artes marciales. Las películas, iba al cine a trobajo, del camino, veía el mono borracho en el ojo del tigre y cosas de esas. Y yo hacía mis cosas, calderos con arena, para endurecer los puños, a mi manera. Claro, no daba bien porque no tenía nadie que me dijera cómo se daba bien y cómo eso. Y se me llenaba de sangre hasta el codo. Y después mi padre, pues claro, había problemas. Ahora sumo otro reconocimiento más con la medalla de oro al mérito deportivo de la Federación Española de Taekwondo después de alcanzar ya el séptimo dam. Un orgullo para mi persona y sobre todo para mis alumnos, por supuesto. Gracias a ellos es por lo que sigo dando clases y sigo entrenando. Detrás de cada movimiento hay un gran trabajo de disciplina y respeto que son grandes aliados en la educación desde edades tempranas. Tienes que tener disciplina. Los niños empiezan desde pequeños, desarrollan ese respeto hacia los demás. Fuerzas e ilusión para seguir no le faltan. Yo seguiré luchando por ser el octavo, si puedo el noveno y si puedo décimo, donde la salud y todo lleguen. Un ejemplo de tesón para escribir su nombre con letras de oro en el taekwondo español. Y a punto de hora de baloncesto, una nueva derrota de la cultural en la Liga Eva complica seriamente las opciones de estar en el playoff de ascenso después de lo bien que había empezado la temporada. Ahora el playoff, la fase está a tres victorias y quedan solamente seis jornadas por delante. Y el último partido empezó bien, se escapó en el último cuarto con ese resultado 70-79 ante Gijón. El equipo está a esas tres victorias de distancia de la tercera plaza antes de visitar a la estrada en la próxima jornada. Y hablamos de fútbol, un primer apunte, no os lo perdáis porque de la mano de la 8 y de la Federación Española tenéis la posibilidad de ganar dos abonos para los tres partidos. La Copa del Rey con el Atleti Club de Bilbao, el Real Madrid, el Deportivo de la Coruña y el Almería. Mañana empieza con el Reino de León como sede, primera semifinal, cuatro y media a las ocho y media, la segunda. Y el sábado la gran final, ya sabéis, nos tenéis que mandar un correo electrónico a la dirección de Deportes, jesus.rodriguez.com.es, la pregunta muy fácil, ¿quién fue el último ganador del torneo del CAO Juvenil? Desde mañana las mejores canteras en nuestro estadio, en el Reino de León. Y hablamos ahora del último derbi con goleada del Atlético Macíes ante la Bañeza. Están con nosotros Luis Pacios, que es presidente y jugador de momento. Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y Pablo Ruiz, una alegría verte porque te teníamos perdido un poquito la pista desde tu época en la cultural. Sigues soplando velas. Empiezo por ti, ¿cómo te han dado ahora, cómo te han convencido para volver a jugar al fútbol en Mansilla y en un proyecto exigente, además? Bueno, la verdad que fue muy fácil convencerme porque, bueno, yo soy de Mansilla. Mis inicios en el mundo del fútbol empezaron allí y, además, el hecho de que estuviera Tomé también ayudó bastante. Y el hecho también de estar en preferente, una categoría en la que nunca había jugado, pues también quería quitar ese gusanillo del cuerpo. Y, bueno, he vuelto a casa después de muchos años y, bueno, ya te digo que ya en verano había hablado con ellos, ya hice la pretemporada con ellos y ya conocí a todo el equipo. Y ahora, pues para mí ha sido muy fácil. La verdad que, de momento, voy a acabar la temporada y luego la temporada que venga, pues ya veremos a ver si continúa o no. Luis, llama la atención esa goleada porque, en principio, dentro de la categoría, parece que Laguna, La Bañeza eran candidatos a estar ahí arriba. No sé si al final os va a saber a poco el puesto en el que está ahora el equipo porque teníais potencial incluso para estar más arriba. Bueno, la verdad es que, viendo los partidos, nos hemos dejado muchos puntos por fallos nuestros muy claros y yo creo que por juego quizás sí que podíamos estar un poquitín mejor. Aunque, bueno, el objetivo es la permanencia y con eso estábamos súper contentos. Pero cuando lo ves ahí, dices, joder, si hubiéramos metido lo nuestro, son cinco puntos y podíamos estar ahí. Sí, porque me decías que además ahora venía un calendario ya exigente con equipos también importantes. Aunque, volviendo al partido ante La Bañeza, no sé si te esperabas una victoria tan cómoda. O fue cómoda vista desde fuera, pero luego tuvo esas fases de partido en que a lo mejor no lo visteis tan claro, sobre todo hasta que se empezó a abrir la lata con el primer gol. Claro, no. Ellos venían de una... Vamos, el último partido le perdieron, pero hasta ahí venían haciendo un muy buen año y, bueno, se nos dio bien. Y yo la verdad es que sí esperaba que fuera más difícil. Oye, Pablo, ¿cómo ha sido el reencuentro con Miguel Ángel Álvarez Tomé? También ha estado años un poco fuera del mundillo del fútbol. ¿Cómo está siendo un poco la experiencia y esa mezcla que supongo que tenéis en el equipo entre veteranía y juventud? No, pues la verdad que todo muy bien. Claro, tomé no sé cuántos años coincidimos en la cultura, no sé, fueron tres años, una cosa así. Y bueno, está claro que las cosas han cambiado, que esto es un equipo amateur. Aquí la gente, desde luego, que no gana un duro con esto. Todos lo hacemos por hobby, por amor al fútbol y está claro que es muy distinto a ser profesional, a ser amateur. Estoy muy contento, la verdad que estoy muy contento de estar aquí, de volver a coincidir con Tomé. Estoy encantado con él y, además, siempre hemos tenido relación, siempre después de haber coincidido en la cultural, siempre en verano siempre nos veíamos, siempre hablábamos y, bueno, muy contento por mi parte y yo creo que por la suya también. Bueno, Luis, y cuando se cuente la historia reciente del Mansillés, también esa curiosidad, ¿no? Te toca como presidente contratar a Tomé y como jugador intentar convencerle para que te ponga. Sí, pues bueno, pues nada, como siempre he actuado, pues intentando ser uno más y ayudando y remando todo lo posible para ayudar al equipo. Es complicado sacar adelante una plantilla, decía yo con Pablo, hablaba con Pablo de esa mezcla de veterinaria y juventud, porque es verdad que los chavales a veces, cuando acaban en juveniles, es complicado encontrar esa implicación, ¿no? A lo mejor el que vale mucho quiere intentar acomodo en un equipo de tercera, no es fácil, ¿no? Porque esta categoría no deja de ser una tercera en cuanto a desplazamientos y en cuanto a exigencia, ¿no? Bueno, estamos un poquitín ahí entre medias del chico que prefiere jugar más minutos y quedarse en esta categoría con opciones a después relanzarse a un tercera o algo así. Y yo creo que estamos en situación cómoda, pues eso, para dar salida a todos los chicos. También se ha notado mucho el ambiente, Pablo, no sé si te ha sorprendido cuando vemos la caldera con esa grada que se hizo, con ese color amarillo, ¿no? Que vemos, ese ambiente que hay en los partidos, ¿no? Sí, la verdad que allí el pueblo está súper volcado con nosotros, ahora mismo es el mayor tirón que hay en el pueblo, además el equipo lo está haciendo bien, están saliendo las cosas más o menos bien, estamos en una categoría en la que hace unos años para nosotros era impensable, y todo el mundo colabora, todo el mundo se vuelca y allí todo el mundo ayuda, de una manera o de otra. Y bueno, esperemos que por lo menos la cosa siga igual, como dice mi primo, iba a decir. Como dice mi primo, estabilizarnos, mantenernos ahí y luego el día de mañana pensar si se puede un poquito más o con eso nos llega. Bueno, pues desde luego lo hecho ya es muy positivo, Pablo, Luis, gracias por estar con nosotros y mucha suerte al Atlético Mansillas esta temporada. Nos vamos a despedir mañana desde las 2, más deporte aquí en La Ocho y recordar esa opción de, con La Ocho, poder asistir a esa Copa del Rey, Atleti y Bilbao, Real Madrid, Almería y Deportivo de la Coña, buscando el título en el Reino de León. ¡Gracias!